A Nuestro Padre Creador Subcamaro, de José María Arguedas. A Doña Cayetana, mi madre india, que me protegió con sus lágrimas y su ternura, cuando yo era un niño huérfano, alojado en una casa hostil y ajena. A los comuneros de los cuatro ayus de Puccio, en quienes sentí por vez primera la fuerza y la esperanza. Tú, Pacamaru, hijo del dios serpiente, hecho con la nieve del Salcantay, tu sombra llega al profundo corazón como la sombra del dios montaña, sin cesar y sin límites. Tus ojos de serpiente, Dios, que brillaban como el cristalino de todas las águilas, pudieron ver el porvenir, pudieron ver lejos. Aquí estoy, fortalecido por tu sangre, no muerto, gritando todavía. Estoy gritando, soy tu pueblo, tú hiciste de nuevo mi alma, mis lágrimas las hiciste de nuevo, mi herida ordenaste que no se cerrara, que doliera cada vez más. Desde el día en que tú hablaste, desde el tiempo en que luchaste con el acerado y sanguinario español, desde el instante en que le escupiste a la cara, desde cuando tu hirviente sangre se derramó sobre la hirviente tierra, en mi corazón se apagó la paz y la resignación. No hay sino fuego, no hay sino odio de serpiente contra los demonios, nuestros amos. Está cantando el río, está llorando la calandría, está dando vueltas el viento, día y noche la paja de la estepa vibra. Nuestro río sagrado está bramando, en las crestas de nuestros huamanis montañas, en sus dientes la nieve gotea y brilla. ¿En dónde estás desde que te mataron por nosotros? Padre nuestro, escucha atentamente la voz de nuestros ríos, escucha a los temibles árboles de la gran selva, el canto endemoniado, blanquísimo del mar, escúchalos, Padre mío, serpiente Dios. Estamos vivos, todavía somos. Del movimiento de los ríos y las piedras, de la danza de árboles y montañas, de su movimiento, bebemos sangre poderosa, cada vez más fuerte. Nos estamos levantando, por tu causa, recordando tu nombre y tu muerte. En los pueblos, con su corazón pequeñito, están llorando los niños. En las punas, sin ropa, sin sombrero, sin abrigo, casi ciegos, los hombres están llorando, más triste, más tristemente que los niños. Bajo la sombra de algún árbol, todavía llora el hombre, serpiente Dios, más herido que en tu tiempo, perseguido como filas de piojo. escucha la vibración de mi cuerpo, escucha el frío de mi sangre, su temblor helado, escucha sobre el árbol de lambras, el canto de la paloma, abandonada, nunca amada, el llanto dulce de los no caudalosos ríos, de los manantiales que suavemente brotan al mundo. Somos aún, vivimos. De tu inmensa herida, de tu dolor que nadie habría podido cerrar, se levanta para nosotros la rabia que hervía en tus venas. Hemos de alzarnos ya, Padre, hermano nuestro, mi Dios serpiente. Ya no le tenemos miedo al rayo de pólvora de los señores, a las balas y la metralla, ya no le tememos tanto. Somos todavía, goceando tu nombre, con los ríos crecientes y el fuego que devora la paja madura, con las multitudes infinitas de las hormigas selváticas, hemos de lanzarnos, hasta que nuestra tierra sea de veraz, nuestra tierra, y nuestros pueblos, nuestros pueblos. Escucha, Padre mío, mi Dios serpiente, escucha, las balas están matando, las ametralladoras están reventando las venas, los sables de hierro están cortando carne humana, los caballos con sus cerrajes, con sus locos y pesados cascos, mi cabeza y mi estómago están reventando, aquí y en todas partes, sobre el lomo helado de las colinas de Cerro de Pasco, en las llanuras frías, en los caldeados valles de la costa, sobre la gran hierba viva, entre los desiertos. Padrecito mío, Padrecito mío, Dios serpiente, tu rostro era como el gran cielo, óyeme, ahora el corazón de los señores es más espantoso, más sucio, inspira más odio, han corrompido a nuestros propios hermanos, les han volteado el corazón, y con ellos, armados de armas que el propio demonio, de los demonios, no podría inventar y fabricar, nos matan, y sin embargo, hay una gran luz en nuestras vidas, estamos brillando, hemos bajado a las ciudades de los señores, desde ahí te hablo, hemos bajado como los interminables filas de hormigas de la gran selva, aquí estamos contigo, jefe amado, inolvidable, eterno amaro, nos arrebataron nuestras tierras, nuestras ovejitas se alimentan con las hojas secas que el viento arrastra, que ni el viento quiere, nuestra única vaca lame agonizando la poca sal de la tierra, serpiente Dios, Padre nuestro, en tu tiempo éramos aún dueños, comuneros, ahora, como perro que huye de la muerte, corremos hacia los valles calientes, nos hemos extendido en miles de pueblos ajenos, aves despavoridas, escucha Padre mío, desde las quebradas lejanas, desde las pampas frías o quemantes que los falsos huiracochas nos quitaron, hemos huido y nos hemos extendido por las cuatro regiones del mundo, hay quienes se aferran a sus tierras amenazadas y pequeñas, ellos se han quedado arriba en sus querencias, y como nosotros tiemblan de ira, piensan, contemplan, ya no tememos a la muerte, nuestras vidas son más frías, duelen más que la muerte, escucha serpiente Dios, el azote, la cárcel, el sufrimiento inacabable, la muerte, nos han fortalecido, como a ti, hermano mayor, como a tu cuerpo y tu espíritu, hasta donde nos ha de empujar esta nueva vida, la fuerza que la muerte fermenta y cría en el hombre, no puede hacer que el hombre revuelva el mundo que lo sacuda, estoy en Lima, en el inmenso pueblo, cabeza de los falsos huiracochas, en la pampa de comas, sobre la arena, con mis lágrimas, con mi fuerza, con mi sangre, cantando edifiqué una casa, el río de mi pueblo, su sombra, su gran cruz de madera, las hierbas y arbustos que florecen, rodeándole, están, están palpitando dentro de esa casa, un picaflor dorado, juega en el aire, sobre el techo, al inmenso pueblo de los señores hemos llegado, y lo estamos removiendo, nuestro corazón lo alcanzamos, lo penetramos, con nuestro regocijo no extinguido, la rablampa guiante alegría del hombre sufriente, que tiene el poder de todos los cielos, con nuestros signos antiguos y nuevos, lo estamos envolviendo, hemos de lavar algo las culpas por siglos sedimentadas, en esta cabeza corrompida de los falsos huiracochas, con lágrimas, amor o fuego, con lo que sea, somos miles de millares, aquí, ahora, estamos juntos, nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por nombre, y estamos apretando a esta inmensa ciudad que nos odiaba, que nos despreciaba como excremento de caballos, hemos de convertirla, en pueblo de hombres que entonen los signos, de las cuatro regiones de nuestro mundo, en ciudad feliz, donde cada hombre trabaje en inmenso pueblo, que no odie y sea limpio, la nieve de los dioses montañas, donde la pestilencia del mal no llega jamás, así es, así mismo ha de ser, Padre mío, así mismo ha de ser en tu nombre, que cae sobre la vida, como una cascada de agua eterna, que salta y alumbra todo el espíritu y el camino, tranquilo espera, tranquilo oye, tranquilo contempla este mundo, estoy bien, alzándome, canto, bailo la misma danza que danzabas, el mismo canto en tono, aprendo ya la lengua de Castilla, entiendo la rueda y la máquina, con nosotros crece tu nombre, hijos de huiracochas te hablan y te escuchan, como el guerrero maestro, fuego puro que enardece, iluminando, viene la aurora, me cuentan que en otros pueblos, los hombres azotados, los que sufrían, son ahora águilas, cóndores de inmenso y libre vuelo, tranquilo espera, llegaremos más lejos que cuando tú quisiste y soñaste, odiaremos más que cuanto tú odiaste, amaremos más de lo que tú amaste, amor de paloma encantada, de calandría, tranquilo espera, con ese odio y con ese amor sin sosiego, y sin límites, lo que tú no pudiste lo haremos nosotros, al helado lago que duerme, al negro precipicio, a la mosca azul que ve y anuncia la muerte, a la luna, las estrellas y la tierra, el suave y poderoso corazón del hombre, a todo ser viviente y no viviente, que esté en el mundo, en el que alienta o no alienta la sangre, hombre o paloma, piedra o arena, haremos que se regocijen, que tengan luz infinita, amar un padre mío, la santa muerte vendrá sola, ya no lanzada con ondas, trenzadas ni estallada por el rayo de pólvora, el mundo será el hombre, el hombre el mundo, todo a tu medida, baja la tierra, serpiente Dios, infúndeme tu aliento, pon tus manos sobre la tela imperceptible que cubre el corazón, dame tu fuerza, Padre amado. 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 Gracias.